¡Sale del nuevo! ¡Es el hombro! ¡Sale del nuevo! 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 ¡ No, no, pero estoy peluano en el otro lado. Sí, 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 te lo vi, te lo vi. No te respondí porque estaba a puta entrando de acá. Pero ahí apenas termina que me llego. ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Vamos, attributes! ¡Buenos! 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 ¡Golazo! ¡Golazo!